Música Voy a trair unos beceros para perderle a más dolor Música En mi esquina del ponderón ya me estaban esperando Cuando dormí en un fin, luego pensaron matarlo Música Luego que le saludaron, le dicen como te va Así se mataron los hombres con mucha facilidad Música Luego que ya lo mataron y su camino agarraron Para comprobar el hecho, su pistola se llevaron Música Música Los que mataron a Julio, eran amigos traidores Su pistola se llevaron con sus cuatro barras Música Música La pistola que importaba Un día antes se la compró Se la compró Música Y en dos pesos le dio Música 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 Música